Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a un episodio más de La Esquina Podcast. Felices y contentos, como siempre, en nuestro estudio de Back Media Group, donde producimos este maravilloso podcast y donde siempre hay flujo de gente, como ven. Así que, nada, si quieren venir a este paso creativo, contacta a Back Media Group y produce tus contenidos con los mejores que somos nosotros. Y también gracias a la gente que se suscribe. Suscríbete acá abajo en un botón rojo, que si está rojo es porque no estás suscrito ni suscrito, así que hazlo en realidad y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios a tiempo, pero ya. Y también estamos en Spotify en formato audio. Disfruta estos contenidos en audio mientras vas al trabajo, le estás cocinando a tu pareja, estás sentado en el trono número dos o otras actividades que puedes realizar mientras escuchas esto en formato audio y califica el podcast con cinco estrellas en Spotify. Y también, nunca menos importante, nuestros amigos de Electrocall. Electrocall tiene la línea de aire que nos tiene aquí felices y contentos. Me siento como en primavera. Electrocall. Así es, la gente está feliz con Electrocall. Yo estoy feliz con Electrocall y no solamente aire acondicionado, sino todos los electrodomésticos para tu hogar y una línea de colchones excelente. Duerme tranquilo con Electrocall y saca todo. Si no tienes dinero con crédito, tu cédula, va y sacas a crédito, modigas cuotas y vas haciendo realidad la casa de tus sueños con los mejores aires electrodomésticos y líneas de colchones. Gracias, Electrocall. Gente, esto es un grado de contenido de Ciudad Barranquilla. Yo ya lo conocí hace un tiempo, porque vamos a hablar de esa historia para que vean cómo son, que la vida nos pone a veces en situaciones y nos cruzan los caminos. Él está con nosotros, así que démosle un fuerte aplauso al gran Ricky Flair. Vamos al culé hinchada, brother. O sea, ese de Ricky Barty está como raro. Ay, bro, estaba seco. ¿Cómo va, mi hermano? A mí bien, bien, bacano. Tenía mucho tiempo que no te veía y la verdad que sí. El camión lo cruzó esta vez. Sí, brother. El tiempo es al revés. Papá, qué bacano. Encantado. Gracias por venir. Vamos a hablar de ti, de tu vida, de tu carrera, de todo. Y cuéntame, primero que todo, siempre me gusta, para ir al pasado, ver cómo va el presente. Cuéntame qué andas haciendo estos días. Cómo va esa creación de contenido. Cómo va todo. Bueno, Andy, te cuento que yo me reinicié en el tema porque cuando, en aquella época que estábamos, en la época de los medios, en RCN, sabes que los medios se fueron de pronto, como decías en una entrevista que vi, que uno mismo tuvo que armar su propio canal para que lo puedan ver. Porque los medios en Colombia es muy pesado que tú puedas llegar a ser alguien o surgir. Y, pues sí, me tocó hacer mi propio medio. Y en esa búsqueda de armar mi propio medio, es un camino largo donde tú empiezas a caer, a subir, a, mejor dicho, hay de todo. Sin embargo, me encuentro en una época de reinicio porque perdí una cuenta muy grande que tenía. Y ahora estoy como que otra vez como el ave Fénix. Entre las cenizas. Pero vamos, nunca podés decir, ya pasé por el camino, ya sé cómo es la película, cómo es la vuelta, no sé. Vamos para adelante. Queríamos ver bacano. Bueno, cuando era más pelado, ¿te gustaban los medios de comunicación? ¿Siempre estudiaste con esto? ¿O qué sé yo? ¿Quiere ser veibolista, futbolista, astronauta? ¿Qué querías hacer? Te voy a contar una anécdota muy particular que yo viví con mi papá. En Paz Descanse, cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, que le decía a mi papá, cuando la fantasía de un niño veía televisión, decía, yo quiero partir del revisor para entrar dentro de él y estar con los actores, y estar con... Era como una fantasía de niño. Y yo quiero ver cómo se hace eso. Y yo hasta miraba así por un lado del televisor, a ver si uno veía de aquel lado. Sin embargo, ese era un sueño que tenía yo de muy niño. Cuando me conociste, que estaba en la época de R.C.R., me di cuenta que ya estaba dentro de ese televisor. Sin darme cuenta, yo decía, papi, ¿recuerdas una vez que te dije, hoy estoy dentro del televisor? Haciendo televisión. Y para mí fue uno de los sueños que, te puedo decir que, a te leer niño y lo llegué a cumplir. Qué bien. Sí, para la gente que no sabe, yo conocí a Ricky cuando yo empezaba en R.C.N., en el programa Muy Buenos Días, en J. Mario. Ahí conocí a personas como Salomón, que pasó por aquí, a Ricky, que va también. Yo iba entrando a hacer mis prácticas profesionales, ahí empecé haciendo prácticas profesionales, y él iba saliendo. Yo te traigo el cargo a ti. Exacto, me traigo el cargo. Y fue el que me hizo la inducción, me explicó cómo era la vaina. Yo estaba full cagado, porque en verdad yo no tenía ni idea de eso. En verdad, en medios nacionales. Claro, primera vez hice R.C.N., que en ese momento estaba en su top. Yo recuerdo que a mí, cuando me toca, me entregas tú, me toca el auge de protagonistas de novela de nuestra tele, de Oscar, Redu y Meliani. Y estaba en el auge y tocaba recibir a toda esa gente. Y arriba ese rating. Y arriba. Y nosotros éramos los que le proveíamos todas las imágenes, toda la parte de la editora, los periodistas. A mí tocó también ser, ¿cómo se llama esto? Coordinador de invitados en un momento. Entonces, fue una experiencia bacana. Ahí lo conocí y bueno, quedamos en contacto, pero después cada uno cogió su camino y ahora mira cómo es la vida. Sí, así es. Las redes nos cruzaron. Así es. Ahí estamos, ahí estamos. Qué bien, brother. No, y sobre todo que en ese momento recuerdo, tú llegas a Bogotá, llegas a Bogotá, mi primera vez fuera de mi casa. Y llegas a Bogotá y Bogotá es totalmente diferente. Y llegas a R.C.N., entras, tú en R.C.N. sientes una presión porque, primero que todo para entrar es una seguridad en el hijo de madre. Y llegas y ves a Carolina Cruz, a... Como normal, compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Pero igual tú sientes el meque porque, no, yo siempre lo he dicho y a mí no me da pena decirlo, R.C.N. tenía unos carnets que te catalogaban. Y el rojo, era la cucaracha. Nosotros era la cucaracha y nosotros íbamos por un culo. Y entonces... Pero, oh, eran los que más hacían. Sí, brutal. Eso sí. Pero éramos nada. O sea, hay que ser sinceros. Nosotros nos veían como por debajo, los que estaban fijos, nos dijeron, ah, tú eres el... Juan es rojo. Ajá. Y entonces, pero bacano porque yo llego y el man que me recibe, que me entrega el puesto, eres tú y eres de Barranquilla. Y yo como que, wow, bueno, ahí nos entendemos. Ahí hubo como que... Ahí hubo el par de bueno. Exacto. Entonces, bacano en ese aspecto y bueno, para la gente que no sabía esa anécdota, ahí conocí a Ricky. Hermano, después de eso, ¿qué pasa por el R.C.N.? ¿Qué pasa en tu vida? Cuéntame un poco de eso. Pues, de acuerdo que estuve en el R.C.N., viví la experiencia, de hecho, la universidad yo la cumpliré. Y mi aspiración era entrar a la Armada. En la Armada había un proceso de selección, pasé todo, hasta el último, hasta el Consejo de Ambición. Ahí la cosa ya oyeron a otras personas, bueno, en fin. Yo me sentía frustrado porque decíamos, esto es lo que yo quería y quería seguir con práctica en mis conocimientos. Entonces, pero, la Armada, no se dio, me fui a vivir a Brasil, estuve administrando la discoteca, fui DJ, administré la discoteca y la cerraron. Pero el dueño me llamaba cuatro años después que la cerraron. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Trabajando con él? Me dice, estoy aquí en Brasil. Yo, ¿cómo? Y uno, en ese entonces, que los medios no daban palabras, uno puede sostenerse. Y, bueno, ¿qué hay que hacer? No, me dijeron acá. Acabas de ser cobrador. En mi vida, ¿sabes? Una persona que está acostumbrada a otras cosas, de pronto, ahí en mi casa, a cobrar platajeras. Toco. Toco hacerlo porque era eso o seguir ahí. Yo fui un tiempo en Brasil, conocí mucho, aprendí de la cultura, de su idioma y me abrió mucho más la mente. Pero yo siento que cuando tú vas a otro país, como quizás tuvo que haber pasado a ti, ves las cosas de una manera más global. Total. Ya uno se globaliza, uno de cultura y, bueno, regresé a Colombia. Regresé a Colombia sin saber qué iba a hacer. Porque, por otro lado, el tema de redes fue algo nuevo. Esta carrera, eso es reciente, eso no tiene mucho tiempo. Y vi que por ahí era la forma. Pero empecé a hacer producciones para diferentes influenciadores, de un porquillero. Me llamaban por una cosa a la otra y yo les producía. Y ese producí y producí, muchos de los que me conocen a mí decían, pero de acá, pero si tú sabes de esta película, porque no te metes tú también en el cuento. Y yo quizás creí en las personas que me lo dijeron y creí en mí mismo. Vamos a hacerlo. Tanto así que, qué gusto. Qué gusto. Mis personajes estaban bajo la marca de ellos, porquillero. Yo me independizo de ellos. Hago mi público, hago mis seguidores, hago mi estilo. Y creo mi marca. Y ahí salió Ricky Flex Comedy. Ok. Yo te conocí y tú eras Ricky Flex, pero no... No era la marca. Exacto, no era la marca todavía. Hermano, esas vainas son como esos pequeños regalos que la vida te da. Bueno, tú, la gente que sea muy creyente dirá que es Dios. Y es una vaina como que... Yo te voy a decir una anécdota, creo que lo conté una vez aquí. Yo una vez, cuando tú te... Bueno, ya te has ido, ya estaba en mis vainas de RCN. Junto a otro practicante, nosotros queríamos hacer una sección dentro de lo que estábamos haciendo. Y la propusimos. Y alguien ahí, que después te voy a contar detrás de cámara, porque no vale ni la pena mencionar, me dijo que yo no servía para eso. Y que yo nunca iba a tener un espacio, porque yo... Primero que todo era muy costeño, y hablaba muy costeño, y no sé qué vaina. Yo siempre tuve como la vaina de... El acento neutro no existe, y hoy más que nunca lo confirmo. Y no creo que eso sea motivo de que tú no puedas hacer. Mira que las redes sociales dan la capacidad de que tú escuchas a un dominicano, un puertorriqueño, un mexicano, un argentino, un español, y cada uno tiene su acento y lo habla como le da... Como, claro. Como le canta el orto, literal. Así es. Entonces, y yo puedo decir vulgaridades aquí, no va a pasar absolutamente nada, porque esa es la libertad que tenemos. Y yo, en un tiempo sí, como que me frustré. Dice, ah, ¿será que yo nunca voy a poder tirar ante cámara? Y mira cómo es la vida. Yo, hasta que me arriesgué, dije, voy a presentar y hablar y a decir, y a hablar y conversar, y mira. Entonces, son las vainas que de pronto tú también, a lo mejor en un momento, estabas administrando una discoteca y te iba bien, pero en el fondo era como, ok, loco, pero si mi pasión es esta. Exactamente, claro. O sea, como la vida te fue llevando, dando la vuelta y al punto que estás... Y te cuento que, realmente, lo que hice en mi carrera como comunicador social, yo estudié también actuación, y todo eso lo conjugué a esto que hago. Porque de pronto, muchos dirán, ah, no, esto maneja ese video y, chévere, la vacila y tal, y el perrateo. Pues en mi caso, yo fui estudiado, que la experiencia que tuve, colocó en práctica mi lenguaje, todo lo que hago, para llevar un mensaje. Entonces, de pronto la gente dice, ah, que este es, tomarse la gana fácil. Y hacer un video no es fácil. No es cuando me toca crear la idea, o sea, crear un guión, producirlo, editarlo, manejar personal. O sea, no es fácil. Bueno, todo el mundo piensa que es. Entonces, ¿qué te digo, hermano? En este medio, que también es pesado, porque este medio es pesado, y así como hay frustraciones, también uno se blinda de muchos comentarios, y de malos y buenos comentarios. O sea, uno, realmente, aquí recibe, como dicen por ahí, disparo de todo. De todas partes. Pero hay que, como te digo, hay que seguir y hacer sucede, y arrendar un buen mensaje. Sí, sí, total. No, yo lo que te digo es como que hoy en día, te lo juro que yo no tengo ni siquiera ningún sentimiento. Lo tomo como una anécdota de lo que me dijeron de que no podía. Y yo soy, María, no sé si conozcas tú la palabra underdog. Underdog quiere decir el subestimado, el man que nunca da un peso por él. Bueno, yo como siempre me sentí así. A mí me motiva esa vaina. A mí cuando la gente me dice, es que no, María, que tú no eres bondada. Yo, a mí, a mí me da más ganas de hacer las vainas, ¿sí me entiendes? Y siempre ha pasado así, y no me, o sea, no me siento mal. Al contrario, yo como que esto es un reto más. Y como yo soy una persona que creo que tengo la capacidad de ser constante en las vainas, no me importa si me, oye, tú no crees en mí, me va a leer. Tú sigas para adelante. Yo sigo para adelante. Así es que. Y bueno, y poco a poco, depende de lo que el concepto de cada quien es mucho o poco, pero para mí es suficiente lo que es. Oye, y es que créeme que cuando yo empiezo este cuento, que es lo que hago yo, mucha gente, empezando por familia, sin gastar eso. Claro. No, esto y tal, para esto, que yo no seguía y seguía y seguía. Yo terminé con obvia porque me dijo, o haces videos o seguimos. Y tenía cuatro años con ella. Sigo haciendo videos todavía. Y sigo haciendo videos. Claro. Un saludo para ella. Pues sí, hermano. Cuando estabas, eso sí me gustaría saber, cuando estabas haciendo otros oficios, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿cuál era ese discurso que te repetías constantemente en tu cabeza? Digamos, un poco feliz por un lado económico, digamos, porque uno busca la economía, la estabilidad, pero por el lado artístico y profesional, un poco frustrado. ¿Cuál era ese discurso que te repetías? Bueno, en mi caso, como tú de Brasil, que viví también cosas fuertes allá, lejos de la familia, lejos de todo. Yo decía, pero yo, ¿qué hago aquí? O sea, yo realmente, ¿qué hago aquí? Porque yo disfruto de ser tú un estudiante muy bueno en la carrera, tener muchos conocimientos, mucha experiencia, y no por dedicar el trabajo que hacía, pero yo, ¿qué hago aquí? O sea, zapatero a sus zapatos. Y de pronto lo mío era eso. Lo mío era otra cosa. Cuando yo me voy de Brasil, que muchos de mis compañeros de trabajo allá me veis hoy día haciendo videos, me lo ratifica aún más. Papi, que es el no tuyo. Tú aquí estabas perdiendo el tiempo. Claro. Y yo no lo veo como perder el tiempo, pero sí lo veo como una experiencia. Porque si no hubiese ido, no hubiese vivido muchas cosas, ni madurar muchas cosas, que hoy sí lo tengo en cuenta. Pero sí te digo que estaba en el lugar equivocado, haciendo cosas que me tocaban más no que quería. Claro. Sí, 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 total. No, y era una cosa que tenía que pasarte, para darte cuenta. Yo también, yo joven, como te conté ahorita, yo estuve cinco años en París, y yo hice de todo menos lo que... Lo que tú dices que iba a hacer. Trabajé en una cocina, a través de día turístico, a través de paseando perros, de todo. Y hoy en día... Y esa experiencia, ¿sabes qué me demuestra a mí? La capacidad que yo tengo de poder realizar cualquier cosa. Porque yo, mi puta vida, me había metido en una cocina y terminé siendo jefe de cocina. ¿Sí me entiendes? Te volvió, te abrió tu mente. Sí, es como decir ahí, ¿sabes qué hay un reto? Vamos a asumirlo. Y vamos a prepararnos y vamos a llegar al lugar que queremos. Creo que te pasó lo mismo a ti, yendo a la ciudad. Pero tú sabes algo, a mí me pasaba algo muy particular, que yo donde voy, meto mi carrera. Por orgullo, el oficio que sea, yo la meto. ¿Qué pasa? Que yo, en mi trabajo que hacía allá, yo siempre, mi tabla de estadística, y tal, todo lo que hacía con el orden de aplicar mis conocimientos de mi carrera a lo que fuera. Pero siempre, como ahora, aguda de humor, pero con conocimientos de cine, de televisión, plano, no sé qué. Me entiendo siempre mi carrera por la mitad. Claro. No, sí, está bien, está bien. Sí, uno siempre tira como, o sea, y ahí, y eso también depende mucho de la persona. Porque hay personas que no les interesa tanto el desarrollo profesional, y lo he conocido. O sea, hay gente que a mí paga mi sueldo y ya no me importa el resto, que también es súper respetable. Pero hay personas que como nosotros que tenemos ese amor por lo que estudiamos, que queremos desarrollarlo. Y de hecho, eso fue el podcast, a mí me salva de eso. Yo quedo sin trabajo y yo digo, hey, loco, vamos a hacer algo y ya yo quiero volver a mi carrera y empiezo el podcast virtual y ahí empieza el movimiento y esto que tenemos hoy en día que cuando te digo, si te miras hacia atrás y dije, yo empecé en una computadora encerrado en pandemia y ahora tenemos un estudio, tenemos cámaras, tenemos grandes invitados. Bro, ha sido una evolución bacana. Entonces, ahí es donde te das cuenta y valoras como que cada paso que diste y que todo vale la pena. No sé si en tu caso te pasa, lo piensas. Sí, claro, es que todo cambia hasta que actúas. Porque si no actúas, nada cambia. Y como te digo, yo también en pandemia, digamos así, fue el plus porque en pandemia fue cuando yo me salí a grabar y a la calle. Me era irresponsable, pero, pero, iba a la calle a grabar, a grabar, a grabar. Como te digo, estaba bajo un sello, creó mi marca y el día que Barranquilla hace la reapertura económica, estadio, hace todo, fue que me di cuenta que estaba pasando algo. Y era que salí a la calle tú eres de los videos. Hay una foto cuando yo, o sea, está pasando aquí. Claro. Hay una foto. ¿Qué pasa? Yo hasta contaba, contaba cada foto que me pedían. Ya me han pedido 10 fotos, ya me han pedido, a pie de momento y que ya, ya eres incontable la gente que te conocía, las publicidades que llegaban, la gente que te saludaba y lo muy importante es en este tema de los medios es, no, entonces vas a popular por algo, listo, pero por algo bueno. Que gente de bien, que gente de, tanto del sur como del norte, te vete, saluden y te respeten por lo que hagas, por el mensaje que dejas, por tu oficio y no por el escándalo ni la crítica ni lo que lleves a, a dejar de qué pensar. Entonces es chévere cuando te dice a alguien, ey, me encantó tu trabajo, ey, bacano, esto, de nuevo me da respetuosa y no de pronto, ey, cara, ey, o sea, si me voy a entender, entonces es chévere. Sí, si no, y eso no se lo piensa uno, no lo asimila y eso es mucho, se llama, si no estoy mal, el síndrome del impostor, que es cuando no crees que lo que te está pasando te lo merezcas, como que me pidieron una foto, ey, me reconoceron en la calle, entonces eso, eso es como que no soy tanto como para que pase eso y suele pasar mucho cuando empiezan carreras artísticas de reconocimiento, o sea, de exposición, no va a faltar el que diga como que, pero si a ti no te conoces, no estamos hablando de una cosa macro, estamos hablando de una cosa micro, pero que, poner la cara en redes sociales, postear un video, o sea, en YouTube, TikTok, en cualquier red social y que lo vean 100.000 personas en una exposición grande, lo que pasa es que, que la gente cree, la gente como ve números, no sabe que esas 100.000 personas son 100.000 humanos, yo te voy a decir algo, yo siempre me di a mi video era por el estadio, si al estadio le caben 55.000 espectadores, y ahí me dan 100.000 personas trabajando en el estadio, sí, sí, tú te imaginas, la dimensión, sí, y te están viendo, te están conociendo, lo que pasa es que la gente hoy en día simplifica los números si no sabe que, que son personas, o sea, hey, no sé, yo, digamos un video viral, a mí se me fue un video viral, no sé, Facebook, vamos a decir, que más tengo, creo que tiene 1.800.000, para un podcast, y si te pones a penalizar, 1.800.000, es una ciudad, claro, ¿sí me entiendes? En TikTok tengo otros que tienen casi 2 millones, esto es una ciudad, y así hay unos 500.000, de 900.000, tú vas sumando eso, y de pronto tú lo ves en números, pero si tú personificas eso, hay mucha gente, y la gente cree que, no sé, 10.000 visitas no es nada, pero son 10.000 personas, o sea, es un anfiteatro, un medio, un concierto, una cosa así. Tavi, tú te vuelves un portal, donde tú, quizás de pronto aquí en Barranquilla, subes una imagen, y Barranquilla la ves, el tiempo. Vámonos bajitos, como los pelados de ahora, que no van a ver las vainas fáciles, 1.000 personas, mete 1.000 personas, o sea, vende un show de 1.000 boletas, total, y es plata, o pídele 5.000 pesos a 1.000 personas, eso es lo que te estoy diciendo, así como tú lo traduces, todavía se ve mucho más, claro, entonces, sí, yo tampoco estoy diciendo, que hay que endiosar a los números, o a la gente que tiene números, si es un gran mérito, pero tampoco simplificarlo, o sea, hay que buscar un punto medio, como que, hey, loco, o sea, son 1.000 views, o son 100.000 views, o sea, como que son personas al final, y no es tan fácil, es decir, un trabajo. Eso es lo que le da hasta los políticos, si pones un voto, un político es a la imagen, y es 1.000 votos. Así es, no, sí, sí, eso es bastante complejo. hermano, cuando empiezas con un morquillero, con colaboraciones, con esto, ¿te viste ahí, aparte del elenco, pero un futuro, o siempre, visionaste hacer tu marca aparte? Bueno, de ahí te cuento que, yo tengo una particularidad, y es que a mí, no me gusta hacer cola, sino cabeza, y por mis capacidades, mi conocimiento, siempre pensé, de que, tendría que hacer lo mío, por las cualidades, y todo lo demás, sí, estuve ahí, aprendí bastante, en el tema, conocimientos, que adquirí, pero sabía que en algún momento, tenía que ir a hacer, mi camino, y no me equivoqué, porque fue lo mejor, que me hubiera pasado, cuando tú sueltas algo, te dedicas, a lo que tú creas, tú puedes arrancar, y puedes hacer, y llevar un barco, hasta donde tú quieras, entonces, para mí fue un reto, solo, y comenzar a conger gente, ayude Pau, Carla Pijo, varios, 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 modelos, que uno, también yo iba preparando, porque, entre otras cosas, como te dije, yo me estoy en actuación, y a mí era más fácil, coger y yo te cago, vamos a hacer esto, y creo que tú vas a este personaje, y creo, me volví como un director de orquesta, ok, y armada mi película, yo me decía, pero si tú vas a grabar así, lágense que esto es así, les voy a explicar cómo se hace, y me gusta mucho también, enseñar lo que hago, para que de pronto, tampoco dependa solamente de mí, sino que, que tú me llegas, pues a coger, sentarte a hacer un video, editarlo, y chévere, bacano ahí, aprendiste algo, por lo menos, ok, y hoy en día, tienes como algo aparte, o sea, tienes tu propia marca, o cómo estás trabajando, bueno, ahora mismo, como te digo, me reinicié, porque tenía una página grandísima, en la cual me iba a full bastante, ahora, creé otra cuenta, y estoy como que dice, empezando, pero empezando, el carrero, la carrera ya la tengo, empezando en números, pero si yo haciendo mi contenido, como lo he venido haciendo, es más, con más ahora, con más actitud, con más conocimiento, con más, con más ganas todavía, ¿cómo tomaste cuando se cierran la página? ¿fue duro, depresivo, qué te dio? Fuerte, fuerte, pero fuerte, que te imaginas, porque, pues, económicamente, la página me estaba trindando lo que yo quería, y cuando te cortan la sala, cuando te quitan la comida de la boca, ahí te duele, porque tú dices, de acá, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, yo no le hago daño a nadie, yo, yo, pues, fue una maldad que me hicieron, yo sé que ellos la hicieron y todo, pero, bueno, que Dios la bendiga, o bendiga esa persona que, que hizo esa maldad, pero no me dejó, no me dejé de caer de eso, y, y ahí lo que, un año, el 12 de julio, me hicieron la página de mí, y de allá a acá, he hecho muchas cosas, videos, publicidades, y hasta ahora, es que pronto yo vuelvo a tener una página como tal, monetizada, haciendo contenido, pero, gracias a Dios, la cara siempre ha estado, que es lo que de pronto mucha gente se, se frustraron, pues, Facebook tiene muchas restricciones, muchas políticas, muchas cosas, y quizás por eso mucha gente se, es cierto, pero también hay que ver que hay mucha competencia, y eso es algo también que yo digo que, que la competencia es buena, pero también hay mucho contenido que, que está destruyendo la sociedad, que es muy importante también eso, entonces, no, me quitan la página y yo, el mundo encima, tuve unos meses como que, el día se, alejado de, de redes, de páginas, esperando si la recuperaba, y esa es su sobra de que, si te la vamos a entregar, no sé qué, y no llego, no llego por lo que Dios sabe cómo es su cosa, y aquí estamos, haciendo un trabajo. Hermano, en este mundo, lo comentaba con Jude, en este mundo de redes, hay cosas buenas, pero también hay gente que, dentro del mismo medio, te quiere como, como dicen, meter el pie, o no te quieren dejar avanzar, o viene el ego, y dice como que no, hay un hogar que, esta persona, sea más que yo, en teoría, qué, qué, qué cosas te han pasado así, qué cosas, podrías contar, o qué cosas podrías decir, de, de ese tipo, actitudes. Bueno, te cuento, yo, quizás yo soy, yo no me catalogo influencer, primero que todo, yo me catalogo, que no tengo contenido, y sí, sí, claro, en este medio, hasta que, hasta que te abraza, y se toma una foto contigo, ese mismo, te está traicionando, o hablando de espalda, este medio da para todo, yo siempre, tengo una frase, y siempre la pongo en práctica, para blindarme a todo eso, y es, no esperes, nada de nadie, o sea, de nadie, y sí, pasaba que, que yo, por confiado, amistad en el mismo medio, que aún, estaba primero que yo, en el medio, y quizás de pronto, no han conseguido nada, se siente esa, ese choque, ese choque, de pronto, que de pronto, bueno, listo, Dios me bendiga, obtuve un carro, y de pronto, mira, este es mi carro, a la orden, tal, tal, esa persona, que de pronto, tiene más tiempo que yo, los medios, y ve eso, es un choque, como que este, me ha llegado el último, hace contenido, y, entonces, sí se siente, se siente el choque, por los antiguos, por los que vienen haciendo cosas, y de pronto no, por la organización, bueno, no sé, pero, este medio, como te digo, es pesado, pesado, y, y hay que saber con quién, y muy poco los amigos. Ok, y cuando, cuando tú empiezas, tú sabes que, en esto de, 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 no sé, yo nunca lo he visto así, pero de protagonismo, de, hey, vas a salir un segundo aquí, vas a llegar acá, eh, tú sentiste que de pronto alguien dentro del círculo, no quería que, pero no, metas ahí, o, o corta esta parte en edición, si, si en algún momento, tendrías algunas cosas así, o ni siquiera, bueno, ha sido tanto, porque, como te digo, yo, el tiempo que estuve con, con los muchachos, hacía, los apoyaba mucho, y yo mismo creaba la idea de ellos, cuando ya tomó autonomía, de, en mi proyecto, a mí me gusta que todos, participen, y de pronto el protagonismo, lo da es, la esencia de todos, porque de pronto de uno, bien, pero por ejemplo, yo, Bravo y Jude, actúo en algo, o alguna compañera, y yo como que, hazlo así, porque yo sé que tú puedes dar más, pero porque quiero que se muestre, porque quiero que todo quede bien, quizás el protagonismo lo da, al final el resultado, la risa, el protagonista de, de todo lo que hacemos. Ok, ok, entonces en general, si tú tampoco tienes, alguien así, como que tú digas, como que esta persona siempre ha estado ahí, esperando que caiga. No, eso siempre. Sí. Claro, claro que sí, siempre hay alguien que, que sabe que si, yo resbalo, hay felicidad. Ok. Entonces. Puede ser esa misma persona de la página. Sí, claro, claro, y, como te digo, siempre esperando el mal, para poder celebrarlo. Ok. Por eso yo todos los días, sigo haciendo mi contenido, y me sigo mostrando como soy, y la gente, que pronto mucha gente me dice, que, lo aclaro aquí en cámara, porque eso me pasa, me uso lente, y mucha gente me saluda a veces, y cuando no lo tengo, yo creo como que, y hay gente que a veces conozco yo, y creo que son seguidores, y no llego a hacerlo hasta ahí. Este más siempre voy yo, porque más así, el marcar viene así como en piraguetes, no más así. Te dicen eso. Pero que, ah, el que me conoce sabe que no soy así, pero el que pronto pasa y ve, este más así se las pica, este más que se cree, este más tiene la vitalidad. Es como que. Ven acá, ven acá, si tú tuvieras, una máquina del tiempo, digamos, o pudieras hablar con ese Ricky, de hace 10, 15 años, ¿qué le dirías? No debes perder el tiempo, porque sentía que, que antes perdí el tiempo. Creo que, cada salida que tú hagas, cada invitación que te hagas, debe ser de provecho. Cada vez que te digan a ti, este, mira, vamos a arruinarnos a tal lado, a tal cosa, debe ser para algo provechoso. Por lo muy mínimo que sea, el provecho debe ser provechoso. Luego que vamos a tomar unos tragos a ganar. Uno va a estar tras un, tras fondo, de algo que te pueda servir. No es que aquí va a estar esta persona, esta persona. Ok. Siempre y cuando, exista algo, que me beneficie a mí, yo accedo a eso. Entonces, como que antes perdí el tiempo, salía por salir, estaba con personas por estar, no, no medía mi tiempo, no desperdiciaba mucho. Hoy día no, hoy día, bueno, vamos a hacer tal cosa, yo voy allá porque de verdad que me gustaría hacer esto, y me sirve para esto. No pierdas el tiempo, Ricky. Eso es lo que fue lo que he dicho hace 15 años atrás. Y hoy en día que estás haciendo, digamos, tu contenido que acabas de retomar, que estás enfocado nuevamente en crecer, digamos, porque, bueno, digamos que para nadie es un secreto, que uno necesita resultados para que esto den. Y estás en eso. ¿Cómo es tu proceso para crear las ideas? O sea, ¿qué cosas ves? ¿Lo tomas de cosas personales? ¿Lo ves de otros lugares? ¿Cómo es la vaina? Bueno, me caractericé porque las ideas, fíjense, son cosas que me pasan realmente a mí, la mayoría, en su mayoría. O a veces estoy a un lado y de pronto llega alguien, y yo hago una situación, y yo digo, pero si pasara esto, ¿qué pasaría? O sea, veo lo, veo lo, 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 lo cómico de una situación. Te voy a dar resumir algo de rapidez. Hace poquito estaba con una abogada hablando, una fotomulta, le pusieron una fotomulta a mí, le hubo un compañero ahí, fotomulta, ¿quién te es por ahí para que baje el compañero? Un abogado muy bueno, ese abogado, te lo bajas, seguro. Pásame el contacto ahí. Pásame el contacto. Oye, a mí, claro, ¿cómo enseguida? Bájate eso enseguida. Y le va a hacer la vuelta. Fui y fue para detrás, me bajó la vaina. Con el compañero te contaba 600 mil pesos. Los cinco primeros días te bajas el descuento del 50%. Y yo, papi, ya me lo bajaste, papi, ¿qué te debo? No son 800. Pero, cuando él me dice a mí, yo no voy a cobrar nada. Yo me imaginé, fue la respuesta de ti, porque le hubiese dicho, ¿cuánto te debo? Y me hubiese dicho 800, o sea, más del comparendum. Entonces, ahí yo saqué una idea. Ajá. Y digo, de cada situación en la vida, hay cosas que te juegan a ti a marcar y te van a hacer. ¿Qué pasa? Que a eso te viene uno como productor, como para poder traducir eso que tú ves a diario, en la parte audiovisual. Y ese es el trabajo fuerte. Y la comedia también te da este plus de que puedes transformar todas esas cosas negativas en humor y de una u otra forma es terapéutica. O sea, tú todos estos demonios, traumas y cosas que te pasan diario, que a lo mejor no puedes resolver, lo resolves con un chiste o con un dramatizado de algo cómico y puedes por un momento olvidarte y darle la vuelta a algo que te pasa. Totalmente. Y eso tanto a mí me libera como que crees bien que la persona que lo ve, hay personas que me han dicho, oja, tú en las noches, porque yo siempre subía los videos antes de la madrugada, o sea, de uno para otro le entretengo a la persona y se olvida por un momento de algún problema. Esos tres minuticos que yo dedico para hacer un video. Ajá. Entonces tengo que me distraje, me caja en otro video, me hizo el día, lo que hago porque yo. Pero mientras lo hago, también me estoy liberando de muchas cosas, cargas y todo. Yo estoy aquí grabando y, papi, no hay problema aquí. O sea, ahora mismo el mundo vi, está perfecto. Estoy en lo que estoy. Claro. No, qué bien. Y eso es saber como que asumir tu profesión con el respeto que mereces. Y lo que yo he dicho siempre, tú vas a hacer lo que tú quieras. Bromas callejeras de esas falsas, sketch bien elaborados, no sé, cualquier cosa que quieras hacer. Pero yo siempre digo, hey, respétalo porque estás haciendo. Respeta tu profesión, respeta a ti y respeta a las personas que le vas a mostrar contenido. Claro. Sea lo que sea. Yo no, ni siquiera soy juez, ni tengo el dedo de, marica, esto es malo, esto es bueno. Yo puedo catalogarlo como mi opinión, que sea un total de argumentación, no lo creo que sea. Pero al final creo que si tú vas a hacer lo que quieras hacer, sé una Barbie girl. mentira, esto es lo que quieras hacer, tienes que hacerlo muy profesionalmente y muy respetuoso. O sea, si vas a hacer podcast, compromete a hacer podcast. Si vas a hacer sketch, haz lo mejor posible y de sketch y bien profesional. que es lo que yo creo que la gente tiene que hacer. En tu caso, ¿qué cosas te gustaría asumir o retos en este nuevo empezar? ¿Qué cosas podrías visualizar? Bueno, yo te voy a decir sinceramente que yo hace unos dos años atrás, antes de entrar a este mundo de las redes, yo asistí a la iglesia cristiana y tuve un llamado que con todo lo que me ha pasado en algún momento de mi vida, si siento la necesidad, de pronto iré para ese rumbo, de traducir todo eso que yo hago en la palabra. Ok. Diría que ese es el camino va a ser aquel. ¿Te gustaría hacer como sketch con mensajes? De humor, pero... Pero... Dando la palabra. Religios, no religiosos. Dando la palabra, digamos así. Ajá. Como reflexiones muy de la vida cotidiana. Porque siento que... que estoy llamado para eso. Espirituales. Particularmente siento eso. Ya, que de pronto estoy a la iglesia de lo que estoy, pero como que sé, yo sé que te voy a aterrizar ahí. Ya. Proyectos a futuro, sí. Creación de series, de... de novelas, porque no... Cines, me gustó mucho el cine. ¿Tienes un equipo definido ya con quien trabajas? Tengo varias profesoras, sí. Y ahora mismo, conociendo... Porque es que... ¿Qué pasa? Yo me iba a cerrar mucho en mi mismo. Y... Digamos, estos últimos meses, como que él dice... Uf... Me abro a todo tipo de... Pero salgo de aquí, hubo grabación con gente que nunca había grabado, pero que sí me dijeron que íbamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, no me cierro, no me cierro, porque tú no sabes dónde vas a encontrar un buen equipo. Exacto. Usted, de pronto estoy en este equipo, de aquí dos, son muy buenos, de acá otro bueno, y de acá otro bueno. Y yo digo, papi, ¿qué hay para hacer? Somos monstruos lo que hacemos, vamos a darle algo fuerte. Una película, vamos a hacer una, vamos a hacerla. ¿Sabes? Porque a mí me gustan los retos y me gustan las cosas como ese bien hecho. Entonces, si tú encuentras esas piezas para hacer rompecabezas, papi, porque todo puede hacer uno. Ok. Pero si tú encuentras el equipo que es, claro, hay muchas cosas pesan y todas. Una pregunta, cuando, cuando dices que de pronto vas a girar un poco el contenido, algo más espiritual, algo más de Dios, ¿no te da miedo que dentro de tu público hay alguien que lo tome como que ahora se vuelve religioso o simplemente tú sigas tus intuiciones? Yo creo que yo no sigo mis intuiciones porque realmente el público, sí, de pronto muchos como, ay, que esto, aquello, pero gente a otro público. Ok. Sería un filtro entre gente que se va y gente que viene. Y cuál es la idea de dar mensaje a quien le guste o no le guste. Porque más que todo el mensaje es para quien no le guste. El que le gusta lo disfruta, pero el que no le gusta a ver si realmente hay un efecto, cambio ahí, de pronto, pensamiento y todo lo demás. ¿No te da miedo de pronto que ya pase una vez con Facebook, te puede pasar una segunda vez, ¿te da miedo? ¿Sientes eso? Sí, claro, pero digamos que esta vez ya uno está como más preparado, más blindado en temas de seguridad, de página, antes uno se ha descuidado con ese tema, ya uno ahora es como más más estricto, más cuidadoso, meticuloso. Abri un link por ahí y de WhatsApp y de WhatsApp te coge y te engancha enseguida. ¿Así fue que te la hackearon? Bueno, a mí me la hackearon de repente fue porque un teléfono, un teléfono X, ¿sabes? Un teléfono confiable, ¿sabes? Hay que llegar todavía a la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que ingresaron a mi cuenta personal de Facebook por ese teléfono y subieron una escena de no por infantil. Ah, pues, claro, enseguida. La cuenta quedó en el aire. La cuenta se eliminó, Facebook quedó en el aire, la página, y los accesos que había en ella todos fueron retirados. La página que existe, está en el aire, se llama Rifle Comedy. Desde hace una yo no publico nada porque no tengo acceso a ella. De esa forma la perdí. Los pagos se hicieron tres meses después y seguía haciendo pagos, pero como no montaba video, ya, hasta ahí llegó. La otra persona que la quiso robar tampoco mudó porque la página se inscrita. Hasta ahí llegó. Sí, que violó las normas de la comunidad. Y, claro, ya hasta ahí llegó todo y, te digo, ahora con esta nueva página hay como refuerzo la página. Todo ya más. Y está pidiendo ya como una luz después de ese momento. Sí, claro, porque ya abro, ya abro, el contenido que hago ahora y manejando un nuevo público, haciendo un nuevo público porque, créeme que si yo pudiera entrar a mi página y, hey, cambié de página y todo el mundo supiese, pues la gente se va para allá. Pero como no, la gente quedó como que, eso sí, ahí me roban la página y los que te iban cerquita así y uno fue capaz de ver como que, hey, te voy a publicar para que te sigas esta nueva página. Nadie. tuve que ir a Santa Marta con la persona que yo menos creí que me iba a apoyar a mí. Ella le quitaron. Ok. Más sin conocerme, sin conocerme, talo, así, me dijo, llégate acá a Santa Marta. Yo llegué, vale un duro allá, o sea, vale un duro así en full, tiene full, reproducciones allá, madre, firme. y si él conocele el papi de frente me dice, vamos a hacer que tu página me va a esta, y la subimos rapidito. Entonces, es como que, es motivo de felicidad y de tristeza que cuando todo gente que no te conoce, te da la oportunidad de ir para arriba y tristeza porque gente que si te conoce, no te apoya. Eso te hizo alejarte de muchas personas. Claro. Ahí tú sabes que tú miras que hay segura sin resentimiento alguno, simplemente papi, va caro. Y ya. Cada quien veedito como hasta después ya. Sí. Sí, esta es la cosa que a veces, no solamente en este medio, sino en la vida, que uno asume que hay personas que siempre van a estar ahí y pasan momentos duros y esas personas se desaparecen o no se desaparecen, sino que simplemente ya no no cuentas con ellos o con ellas o con ellas, como quiera cada uno llamarlo. Pero, pero hace parte del camino también de descubrir de bueno, mira ya, hay que seguir adelante y la vida sigue y tienes que que dejar, no dejar que eso te permee en la vida porque eso te afecta. Créeme que que guardar odio y rencores eso tampoco tampoco es bueno ni sano. La verdad que yo como te digo, no esperar nada de nadie. Como tú no esperas nada de nadie y nada te va a afectar porque tú no esperabas. O sea, no esperas nada de nadie y nada. Entonces yo como que yo vivía pasando la sin necesidad de estar en problemas con nadie. No, hermano, y mejor así y tú odiar a personas tener rabia te gastan energía. Uf. Entonces es mejor no de ese foco. Sí, tienes que darle para adelante. La mejor venganza es la felicidad y el éxito de uno mismo. Así es. Por decirlo así. Entonces eso. Viejo Ricky, hermano, yo siempre le digo a la gente que cuando viene aquí me alegra porque yo aprendí en pandemia que el tiempo es una de las cosas que no podemos recuperar por más que tengamos dinero. Hay gente que tenía millones y millones y pues no falleció porque el COVID se lo llevó y muchas cosas así fuertes y tenían dinero y tenían dinero y plata y bienes y todo eso y al final no pudieron hacer nada lastimosamente porque el tiempo no lo puedes comprar ni la vida lo puedes comprar. Entonces que ustedes vengan acá me hace feliz, me pone contento. Agradezco que te hayas venido acá a charlar conmigo cuando necesites hablar, brother. Aquí tienes un espacio para la mierda porque eso es lo que yo hago en la vida, lo que te decía ahorita. A mí me gusta hablar y charlar y conocer a las personas y entonces nada, papá, te agradezco por tu tiempo y hijo, man, cuando quieras hablar en seis meses, en un año, espero que esa vaina siga creciendo, brother, y la siga rompiendo, que sigan haciendo esas vainas y nada, cuenta con nosotros para cuando no es así siempre y nada, antes de irnos y despedirnos, ese micrófono está abierto para ti y esa cámara para que deje un mensaje final a la gente que te ve. Bueno, Andy, primero de todo muchas gracias a ti por el espacio, yo muy poco revisó en Instagram en las redes pero recibí un mensaje de tu compañero y dije, bueno, este es Andy, vamos a seguir, agradecido contigo por este espacio, quizás si es un espacio donde uno se iré y se desestresa hasta que se vuelve a confesar cosas sin cosas, ya, pero bueno, decirles a todos que sigan este proyecto, la verdad, súper bacano, uno se siente aquí y dice, lo van a escribir ya de preguntas, pero no, uno se siente como que en otro momento y no, agradecido con Andy y sigan el proyecto, sigan la página, apóyenme en mi página, por ahí les dejaré el carácter para que sigan mi nueva página porque muchos no sabrán, pero aquí estamos para hacer contenido mi gente, así que ya saben, no se pierdan. Ricky Flex, ahí está, un amigo de la casa, una persona que como se han dado cuenta en el episodio de hoy, no hay que rendirse, hay que seguir luchando por lo que no quiere, ahora mismo en pantalla están saliendo sus redes sociales que está apoyando mi gran editora que está apoyando sus redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y en otras partes que tiene Ricky para que apoyen todo lo que viene haciendo, así que nada, gracias a él, gracias por haber estado de tu casa y gracias a todos ustedes señoras y señores, ustedes apóyanos también, imagínate que estaba viendo las estadísticas y hemos crecido en YouTube como 5 mil subs en los últimos 6 meses, es una vaina que me tiene a mí súper feliz, contento porque es complejo y eso gracias a la gente que se identifica con este podcast y también estamos en Spotify así que si quieres escucharnos en audio ve a Spotify y glorifica el podcast con 5 estrellas y seguimos creciendo y teniendo grandes invitados y grandes historias a quienes quieran escuchar y agradecer a la gente que me tiene con frío pero eso es mejor que estar con calor porque ElectroCol hace que tú tengas una temperatura y los mejores aires en tu casa para que combatas este calor de Barranquilla que está bien bravo, así que si quieres tus aires ves a ElectroCol, si quieres línea de colchones también tienen, si quieres electrodomésticos como triturador de alimentos, fabricador de hielo, calentadores de agua, todo lo que necesites en ElectroCol está disponible para ti y si no, tienes ahora mismo el efectivo a la mano que tienes que hacer hijo Ricky y con tu cédula se la das y ellos muy amablemente de hacer un crédito para que tengas todo para tu hogar. Así gracias a ElectroCol por hacer realidad este maravilloso estudio. Gente, eres Ricky Flex, yo soy Andy Alonso, esta es la GINA Podcast, cójala suave, pórtense bien, nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar ahí. Hablamos.